...se va a generar un disparo y aquí se emplena, llega la tarde y le deja la pierna, acá no intentó sacarla, acá hubo contacto, acá más allá de cualquier... ¡Va a escalante señores y acá está escalante! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Universidad de Zucre señores! Le gana 1 a 0 a Liverpool ¡Y hay esperanza! Quedan menos minutos, es cierto, pero a 2 de forzar los penales Cerró los ojos, le pegó fuerte, arriba y al medio, Edgar escalante, el equipo que más buscaba, se pone en ventaja El global está 3 a 1 a favor de Liverpool todavía Y en lo que va del torneo local, sólo una vez Universitario consiguió 3 goles en su victoria frente a... Se frena ahora Felipe, tira al centro Felipe, si Ferreira, Ferreira... ¡Gol! ¡Gol de Liverpool, gran definición, excelente definición de Ferreira señores! ¡Veinticinco minutos! ¡Empata el partido Liverpool de Uruguay! ¡Gol de Universitario y Liverpool ahora están 1 a 1! ¡Con qué frialdad definió Ferreira! ¡Enganchó! ¡Y buscó el palo! Hasta el fondo fue el lateral izquierdo Felipe, frenó, metió el centro La deja pasar Núñez, Ferreira acomoda el cuerpo Lo deja en el piso, con un amague y un corto movimiento Al brasileño Ricardo Brás Y con displicencia, pero también con enorme categoría Eligió el palo derecho del Duasen para igualar el juego Y para prácticamente sentenciar la historia A 20 del final El partido, en consecuencia, liquidado Liquidado, tiene que hacer 5 goles ¿Se viene el segundo? ¿Se viene el segundo? ¿Se viene el segundo? ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! Que ahora sí define, señores Carones Define y termina todo esto Ya estaba terminado Mirá vos, salió uno que metió el gol Entre el otro que metió el gol Una cosa de locos Lo da vuelta ahora el Liverpool Para 2 a 1 Frente Universitario De Sucre La hizo toda él Escarone En un rebote quedaron 2 contra 2 Picaron Escarone y Núñez Cubrió muy mal en zona defensiva Una vez más Universitario Ya prácticamente regalado Hizo el esfuerzo el lateral derecho Torres No pudo Por el medio venía Núñez para el gol Escarone se la jugó solita Y el hombre que pisó la cancha hace un par de minutos ¡Gol de Liverpool! ¡Gol de Liverpool!